Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan hoy en el evento de presentación de resultados del estudio de caso de proyectos exitosos de FOMUJERES en el marco del TCU 462 de la Escuela de Administración Pública, la cual en conjunto con la unidad ejecutora del Instituto Nacional de las Mujeres realizó un proceso de investigación para poder definir el éxito en los proyectos a los cuales el Fondo de Fomento y Actividades Productivas, conocido como FOMUJERES, ha financiado desde el año 2014 al 2020. El estudio fue realizado por un conjunto de seis personas estudiantes de las carreras de Administración Pública, Administración Aduanera y Comercio Exterior. Me permito saludar a las personas que nos acompañan hoy, a la máster Angélica Vega Hernández, directora de la Escuela de Administración Pública, al doctor Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, a la máster Rebeca Woodridge, directora del Trabajo Comunal Universitario de la Universidad de Costa Rica, a la licenciada María Esther Vargas Vega, coordinadora del Departamento de Desarrollo Regional del Instituto Nacional de las Mujeres, quien es la representante de la institución hoy como contraparte de este proceso, a las personas estudiantes que nos acompañan, a también las compañeras y personas funcionarias de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Nacional de las Mujeres que están aquí presentes, y el máster Olman Villarreal Guzmán, coordinador de la Comisión de Acción Social de la Escuela de Administración Pública, y el máster Alejandro Cordero, encargado del y coordinador del TCU 462. Entonces, después de este pequeño preámbulo y bienvenida a las personas participantes, les cedo la palabra a la máster Angélica Vega Hernández, para quien nos brindará un mensaje. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Esta actividad es de muchísima importancia para nuestra escuela, porque cumple varias cosas que son relevantes en la función de la Universidad de Costa Rica. La primera es que podemos acercar a través de los trabajos comunales a nuestras personas estudiantes a situaciones de la administración pública que son reales, que realmente están sucediendo, pueden incorporar y analizar y utilizar todo su aprendizaje para comprender la situación, y también pues para hacer propuestas que son relevantes para estas instituciones públicas. Lo segundo que es muy importante es el contar con enlaces con las instituciones y aprovecho para enviarle un saludo enorme a las funcionarias y compañeras del INAMU, que desde hace varios años han estado trabajando en este tipo de proyectos, en los temas de evaluaciones, y que de una manera colaborativa han dispuesto su tiempo, porque en esto cada uno saca su tiempo de manera voluntaria para apoyar estos procesos que son relevantes, que aportan valor y que realmente buscan que tengan incidencia en sus procesos administrativos, en sus procesos estratégicos. Entonces, es muy importante rescatar esa disposición institucional para que podamos establecer una colaboración entre academia e instituciones públicas. Y pues lo tercero es que tengamos equipo docente y de estudiantes que puedan implementar estos procesos y que les demos a los chicos la capacidad de logro. Yo, pues antes de ver el trabajo, estoy absolutamente contenta con los resultados y con el compromiso de los profesores y de los chicos y las chicas que están hoy acompañándonos. De antemano los felicito, les agradezco, porque es en conjunto y de manera colaborativa que se construyen grandes cosas, y ustedes aportan hoy un granito de arena a un proceso que se ha venido construyendo y que cada vez se va a ir mejorando. Entonces, muchas gracias por los resultados, muchas gracias por el trabajo, espero que se sientan con mucha satisfacción, tanto a las instituciones como a los estudiantes, así como nos sentimos hoy los profesores, y que sea de muchísima utilidad este producto para nuestras compañeras del INAM. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora directora de la Escuela de Administración Pública. Seguidamente, le cedemos el espacio al doctor Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, quien nos digerirá un mensaje. Adelante, don Leonardo. Muchas gracias, profesor Zadán. Un cordial saludo a las personas que nos acompañan acá en la sala de Zoom, y a las personas que van a acceder a este video por las diferentes plataformas que tiene la Escuela de Administración Pública. Como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que alberga cuatro unidades académicas, es un honor poder participar en un evento como este, por lo cual yo agradezco la invitación. Y por supuesto, que un cordial saludo a la profesora Angélica Vega, directora de la Escuela Salamás de Rebecca Woodbridge-Ortuño, directora de trabajo comunal universitario de nuestra universidad. Un cordial saludo también a María Esther Vargas Vega, coordinadora del Departamento de Desarrollo Regional, y por supuesto que al equipo de estudiantes, que son los que nos permiten estar acá, y que no dudo que han realizado un excelente trabajo interdisciplinario, administración pública, administración américa, comercio exterior, psicología, donde este equipo de estudiantes se pone al servicio de la sociedad, que es una de las razones de ser de nuestra universidad, y que trabajan con la comunidad, entran en ese diálogo, ¿verdad?, entre la comunidad, entre este equipo de estudiantes, a través de nuestra institucionalidad pública, y pues también reitero el agradecimiento, como lo hizo Doña Angélica, al equipo del INAMO, a la unidad ejecutora, a las unidades regionales. Entonces, vean que este es un espacio en el cual la institucionalidad pública y la comunidad entran en ese diálogo, como les decía, y trabajando con mujeres, que me parece que es un enfoque muy importante, un eje de trabajo fundamental, que nos permite reducir desigualdad, reducir discriminación, ¿verdad?, entendiendo y comprendiendo los emprendimientos que ellas trabajan. Y nuestra facultad, a través de las cuatro escuelas, trabajamos y apoyamos con el trabajo comunal universitario, el tema de los emprendimientos. Por ejemplo, puedo citar también el trabajo que se hace de la Escuela de Administración de Negocios, con personas adultas mayores, de tal manera que es un compromiso de la facultad, es un compromiso de la Vicepresidentidad de Acción Social, y por supuesto, de nuestra universidad, no solamente realizar este maravilloso trabajo, del cual escucharemos resultados muy interesantes, que permiten no solamente a las mujeres reconocer lo bien que han hecho, pero también ver cuáles son las áreas de mejora que pueden tener sus emprendimientos, el apoyo que puede dar la unidad ejecutora de FUNMujeres, y que la misma universidad, universidad genera. Pero además, y un elemento fundamental de esta actividad, es que estamos haciendo rendición de cuentas. Es decir, estamos haciendo devolución de los resultados. Los y las estudiantes no se lo quedan, ¿verdad?, en su computadora o en un informe o en el cuaderno para que SADAM le firme y obtengan las 300 personas, sino que estamos haciendo una devolución que es fundamental en el proceso de una universidad pública como la maestra, donde tenemos que demostrar y generar ese valor público. Valor público entendido como la forma en cómo mejoramos las condiciones de vida de las personas, en este caso de mujeres, a través del trabajo comunal universitario. Y pues agradecer, y perdonen que haga este énfasis, agradecerle a Rebeca su presencia, el apoyo que ha generado, y el apoyo que Nudo va a seguir haciendo en los proyectos que desde nuestra facultad generamos, donde tocamos comunidades en prácticamente el país entero y con poblaciones en las que este país posiblemente tenga que, posiblemente no, que para las cuales este país tiene que todavía mejorar mucho más en cómo generar estas capacidades y cómo lograr que las comunidades sean quienes se transformen, quienes salgan adelante, y enhorabuena que la Universidad de Costa Rica apoya en eso. Así que pues, nada, reiterar y felicitar el esfuerzo de todos, y pues también a don Alejandro, como profesor, como profesor, coordinador también en el TCU de la escuela, y al profesor Ormán Villarreal, coordinador de la Comisión de Acción Social de la escuela. Y nada, muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Leonardo por sus palabras. Seguidamente le daríamos las palabras a la Máster Rebeca Woodridge, directora de Trabajo Comunal Universitario de la Universidad de Costa Rica. Se escucha. Ok, perfecto, gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí en representación de la doctora Marisol Gutiérrez Rojas, vicerectora de Acción Social, y en calidad de directora académica de la sección de Trabajo Comunal Universitario e Iniciativas Estudiantiles. No olvidemos también a las iniciativas estudiantiles, que es importante que vayamos también conociendo mejor. Entonces, para que también pensemos que esta parte del trabajo estudiantil también es parte de esta sección del trabajo comunal universitario. Le extiendo un cordial saludo a la Máster Angélica Vega Hernández, directora de la Escuela de Administración Pública, y al doctor Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Quiero también saludar a la licenciada María Esther Pargas Vega, coordinadora del Departamento de Desarrollo Regional del INAMU, y así también extenderles mi saludo a los profesores coordinadores del TCU y de la investigación que aquí nos convoca. El profesor, el licenciado Sadán Solano Picado, y el maestro Alejandro Cordero Barbosa, quienes desde el TC 462 trabajan por el empoderamiento de la sociedad civil para potenciar el desarrollo local, y que en este caso, y en cooperación con el INAMU, se suman al esfuerzo por brindar acompañamiento a mujeres para que puedan aplicar al financiamiento de sus iniciativas productivas. Quiero resaltar que lo que hacen acá es importante en dos vías, y con esto también me voy a sumar a lo que decía don Leonardo. No solo en la universidad, como institución miembro del Plan OBI, nos hemos comprometido con la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas, sino que juntar esfuerzos con la labor incansable que se lleva a cabo desde el INAMU, en pos del mejoramiento de las vidas y de las esperanzas de las mujeres, es fundamental, es necesaria y es urgente. Pero además, y en esto es en lo que quisiera unirme a lo que resaltaba don Leonardo, ustedes están haciendo aquí un esfuerzo que es meritorio e importantísimo, y es que tenemos que dedicar energía y tiempo a presentar, a hacer visible el trabajo, los logros, las conclusiones de los diferentes proyectos que hacemos en la universidad, pero particularmente los que llevamos a cabo desde la acción social, donde hay una cantidad maravillosa de proyectos y de trabajos que hacemos, pero que no los conocemos, y no solo no nos conocen afuera de la universidad, sino que también dentro de la universidad, y a veces hasta dentro de las propias escuelas, no sabemos lo que hacen nuestros TCUs, no conocemos las otras secciones de trabajo en acción social, como es cultura y patrimonio o extinción docente, entonces es importantísimo esto que ustedes están haciendo acá, así que pues es algo a lo que debemos abocar nuestros esfuerzos, y me alegra además de sobremanera verles dar el espacio a las personas jóvenes, estudiantes que están acá y que nos presentarán a lo que llegaron, que son tanto la razón de ser como los integrantes de los equipos de trabajo que conforman los proyectos de TCU. Entonces yo estoy feliz de poder estar acá, de poderles conocer así, porque es muy distinto a conocerles leyendo, digamos la formulación del proyecto, un informe de resultados, es así como se conocen los proyectos, así que les agradezco mucho la invitación, y les dejo desde ya todo mi reconocimiento por la labor cuyos resultados nos van a presentar, y de sobremanera encomiendo este esfuerzo y esta visión de hacer visible y conocible lo que hacen, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Rebeca. Y nada más como dato que don Leonardo lo mencionó en la semana, este año cumplimos cinco años de que este TCU en este proyecto específicamente desarrolla intervenciones en conjunto con las instituciones públicas, y hace la rendición de cuentas y hace este tipo de procesos, es decir, que ya llevamos bastante tiempo, o sea, si hacemos un recorrido atrás, vemos que ya ha sido un trabajo desde la acción social, desde la escuela de administración pública, para mejorar los programas, y también en el marco de la semana de la evaluación estuvimos hablando sobre ello y los resultados que esto ha tenido y los cambios que ha implicado, y que esperamos que este proyecto, que estos resultados que hoy vamos a exponer, sirvan de utilidad para el INAMO, para poder mejorar tan importante proyectos. Sin más preámbulos, les doy el pase a los invitados, pues que son los que tienen hoy el papel protagónico, que son las personas estudiantes, que nos darán los resultados, así que adelante a las personas estudiantes, para que puedan iniciar con la presentación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes, en esta ocasión les presentaremos un recado sobre los proyectos exitosos en FOMO, Nuestro equipo de personas investigadoras está conformado por Castelio Alfaro, Evelyn Fallas-Boros, María Fernanda Ramos, Cristina Alvivera, Miller Vincentino. Estefano, no se escucha, creo que se escucha cortado. Es que se me está pegando mucho la computadora. Si no, yo le ayudo a continuar. Bájale la cámara, tal vez eso ayude. Y si no, sí, perfecto, que le ayuden a continuar. Listo, ya apague la cámara. Mejor. Gracias. Creo que aún se escucha un poco cortado. No sé si alguno toma el, o le ayudo a Estefanía. Continúa vos, perfecto. Como personas investigadoras, tenemos a Catalina Oviedo Alfaro, Estefanía Linchen, Evelyn Fallas-Corres, María Fernanda Ramos-Quesada, Michelle Chávez Rivera, Mili Ruiz Urbino, profesor coordinador del TSEU, el maestro Alejandro Cordero Barbosa, profesor coordinador de la investigación, licenciado Sadán Solano Picado, y como asistente de TSEUL, Pachiller Tracy Camacho Varela. ¿Hay alguna que me podría ayudar? Sí, me escucho mejor. Ahora sí. Listo. Perfecto. Bueno, primeramente, es importante reconocer que es el Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres, en este caso, con mujeres. Bueno, Fomujeres es un fondo nuevo reembolsable mediante el cual el INAMU financia a mujeres que presenten iniciativas tanto productivas como que estén en defensa de los derechos de las mujeres. Cabe resaltar que pueden participar de manera individual o colectiva. En relación al funcionamiento de Fomujeres, el INAMU hace la convocatoria donde las mujeres participan en su perspectiva de seguridad. Una vez que dan participando, existen una serie de subprocesos como lo es el de empoderamiento y la técnica que deben aprobar, así como otros requisitos necesarios. Cabe destacar que Fomujeres financia gastos de formalización, materia prima, capacitaciones, infraestructura y equipo de trabajo. No solo se le puede dar cualquier uso al capital. De igual manera, una vez que resulten ganadoras, la unidad ejecutora Fomujeres debe realizar un seguimiento a la ganadora. Por último, Fomujeres nace a partir del artículo 4 de la ley de creación del INAMU, donde al INAMU se atribuye el promover o facilitar la creación de un fondo para fomentar actividades propias de organización a las mujeres. Dicho esto, Fomujeres nace formalmente a partir de mayo de 2003. Como vemos, para los objetivos del estudio de caso, nos planteamos como objetivo general el analizar las condiciones y factores que conllevan al éxito de los proyectos productivos y defensa de los derechos de las mujeres, tanto individuales como colectivos financiados y no seleccionados por el Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres, que de ahora en adelante les llamaremos Fomujeres. Nos propusimos como objetivos específicos el establecer la definición de un proyecto exitoso tanto para actividades productivas como de defensa de los derechos de las mujeres. También plantear una propuesta que sirva de instrumento para evaluar el éxito de los proyectos participantes de Fomujeres, conocer la perspectiva de las mujeres ganadoras sobre el éxito con respecto a los proyectos desarrollados e identificar qué proyectos seleccionados y no seleccionados tanto productivos como de defensa de los derechos de las mujeres han sido propensos a un mayor éxito, esto con base en la definición construida de proyecto exitoso y el instrumento que elaboramos. Evelin, tenés el micrófono silenciado. Ay, perdón. Continuamos con las fases del estudio, las cuales son cinco. En la primera fase empezamos a plantear la propuesta de cómo íbamos a desarrollar el proyecto y así como la metodología. Ya en la fase dos empezamos con la definición de qué es un proyecto exitoso y la elaboración del instrumento. En la fase tres, que es ya el trabajo de campo, empezamos a contactar a las mujeres tanto ganadoras como no seleccionadas y a agendar y realizar las entrevistas. En la fase cuatro es el análisis de la información con base en toda la información que obtuvimos en la fase tres y la elaboración del informe. Y ya en la fase cinco, que es la que nos encontramos en este momento, es la fase de cierre y presentación de los resultados. En cuanto al tipo de investigación, nuestra investigación es un estudio de caso porque cumple con las características de este tipo de investigación, como lo es mejorar la comprensión sobre factores de diseño y de implementación que contribuyen o limitan el alcance de los logros y también realizar una interpretación crítica de lo sucedido para lograr así realizar una correcta formulación de recomendaciones. El tipo de enfoque es un enfoque mixto, sin embargo, lo consideramos predominantemente cualitativo porque siempre tratamos de tomar muy en cuenta las perspectivas de las diferentes partes de nuestra investigación. En cuanto a las técnicas de investigación, tenemos tres técnicas principales que son formularios, historias de vida y entrevistas. Las entrevistas son tanto a mujeres seleccionadas como no seleccionadas y a personas funcionarias del INAM. En cuanto a los formularios, los formularios los aplicamos a través de Google Forms, se enviaron por correo electrónico y cada persona llenó y envió su formulario. Se aplicaron a un total de 651 mujeres entre mujeres ganadoras y no seleccionadas y también a 10 personas funcionales de las diferentes unidades regionales del INAM. Las historias de vida se realizaron a través de llamadas telefónicas y de sesiones por Zoom a 25 mujeres seleccionadas. Las entrevistas a mujeres tanto seleccionadas como no seleccionadas también se realizaron a través de llamada telefónica y de sesiones a través de Zoom a un total de 95 mujeres y las entrevistas a las personas funcionales del INAM que fueron tres personas de la unidad ejecutora con mujeres se realizaron estas y todas a través de Zoom. En cuanto a las técnicas de análisis de la información que nosotros utilizamos utilizamos triangulación de información esto porque como les comenté tratamos de tomar muy en cuenta las diferentes partes involucradas en nuestra investigación también utilizamos análisis de documentos y bases de datos y análisis a profundidad de toda esa información que fuimos recabando. Ahora en cuanto a la muestra que nosotros fuimos trabajando tenemos a cuatro poblaciones la primera población corresponde a las personas funcionarias de la unidad ejecutora de con mujeres también las personas funcionarias del INAM de las diferentes unidades regionales las mujeres ganadoras de con mujeres entre los años 2014 y 2021 y las mujeres participantes que no fueron seleccionadas y que participaron entre 2019 y 2021. En cuanto a la muestra que tomamos en la fase 2 corresponde a personas funcionarias del INAM y también a mujeres ganadoras para personas funcionarias se aplicó formulario a las tres personas perdón a las diez personas de las unidades regionales que obtuvimos tres respuestas del Pacífico Central dos del Chorotega dos de Huétar Norte dos de Huétar Oriente de Central Oriente y Occidente y una de Huétar Caribe y a las tres personas de la unidad ejecutora se les aplicó la técnica de entrevista para hacer un total de trece personas. En cuanto a las mujeres ganadoras se tuvo una muestra de cuarenta y nueve de las cuales siete eran ganadoras del año 2014 nueve del 2015 nueve del 2016 diez del 2017 nueve del 2019 y cinco de 2020 y 2021. En cuanto a la muestra de la fase tres tenemos que aplicamos formularios y también historias de vida. Se aplicó un total de setenta y ocho formularios de los cuales dieciocho correspondían a mujeres seleccionadas en el año 2014 cuatro del 2015 dieciocho del 2016 catorce del 2017 cuatro del 2019 doce del 2020 y ocho del 2021. y para las historias de vida tenemos que se aplicó un total de veinticinco historias de vida de las cuales cinco eran del 2014 dos del 2015 tres del 2016 y cinco del 2017 2019 y 2020 y en cuanto a las mujeres no seleccionadas a ellas trabajamos entrevistas y formularios en cuanto a las entrevistas se aplicaron un total de cuarenta y seis de las cuales veintiuno fueron del año dos mil diecinueve y veinticinco del 2020 en cuanto a los formularios recibimos un total de quinientos setenta y tres de los cuales doscientos treinta y nueve fueron del 2020 y trescientos treinta y cuatro del 2021 en relación con las situaciones en relación con las limitaciones dentro del proceso de entrevistas las mujeres no atendían la llamada atendían la llamada más no estaban interesadas en participar o atendían la llamada más no agendaban la entrevista por miedo a que fuese una estafa obviamente se planteó un grupo focal al inicio para las personas funcionarias de las unidades regionales de FOMUJERES lo cual no se logró llevar a cabo por diversos factores y por último la limitación más persistente que se encontró se basa en que muchas mujeres agendaron la entrevista pero en el momento de la entrevista no se ausentaron por eso no podíamos llevar a cabo la entrevista muy bien en cuanto a los resultados este bueno se contó con la participación de 49 mujeres en total en lo que es la caracterización de las primeras mujeres participantes del 2014 al 2021 se hizo como dos cortes el 2014 al 2014 las mujeres participantes tienen una edad promedio de 55 cantidad de jefas de hogar son 15 y el nivel académico que más se frecuenta es la primaria completa con un promedio de dos personas dos miembros de familia por el núcleo y del 2017 al 2021 el edad promedio está en 45 de estas la cantidad de jefas de hogar igual que la anterior son 15 y el nivel académico más frecuente la secundaria y universidad completa y los miembros que conforman las familias tienen un promedio de tres personas en cuanto a esto tomando en cuenta las personas que las primeras mujeres entrevistadas se define éxito en proyectos productivos como lo siguiente un proyecto productivo exitoso en FOMUJERES es aquel con las condiciones necesarias para mantenerse en el tiempo y así generar los ingresos que permitan satisfacer las necesidades de quien lo emprende y que además contribuya a su realización personal a través del cumplimiento de los objetivos de su proyecto es decir se toma en cuenta que la persona no solamente cumpla con sus necesidades sino que también tengan ingresos extra o también de la parte como más personal de lograr los objetivos del emprendimiento de tener una satisfacción de que está logrando una realización personal entre otras cosas muy bien y ahora la definición de éxito en proyectos en proyectos en defensa perdón de los derechos está en la siguiente un proyecto exitoso en defensa de los derechos de las mujeres es aquel que cumple con las condiciones necesarias para consolidar sus objetivos permitiendo a las mujeres alcanzar el empoderamiento que necesitan para llevar a cabo su actividad en defensa de las mujeres y así generar cambios que permitan avanzar en una prueba de una sociedad inclusiva acá se puede tomar en cuenta que en su mayoría es el cumplimiento de objetivos ya no tanto en lo económico sino más en lo social en lo personal del emprendimiento y el desarrollo de este muy bien entonces tomando en cuenta las definiciones anteriores de éxito de los proyectos tanto de productivos como en defensa de los derechos se desarrolla un instrumento para medir el éxito en estos importante mencionar que debido a la poca participación o el acceso a las mujeres con proyectos en defensa de los derechos no pudimos aplicarles el instrumento y el objetivo primordial de este instrumento consiste en servir como una herramienta que facilite a la toma de decisiones para mujeres permitiéndoles así analizar la probabilidad de éxito de los diferentes proyectos con base a los factores que se establecen tantos incluidos en este estudio de caso de las mujeres ganadoras como de los proyectos futuros que se puedan presentar en las próximas convocatorias así para poder determinar qué áreas de mejora hay en dichos proyectos y también de esta forma minimizar el riesgo de no alcanzar el éxito del emprendimiento además permitir en su momento de su aplicación darle una perspectiva general a las personas funcionarias del INAMO del porcentaje de éxito al que se pueda enfrentar al proyecto evaluado es decir si los factores determinantes se mantienen que puedan dar la probabilidad de que su porcentaje sea positivo y que los factores puedan ser corregibles o mitigables para él es una oportunidad de ser un proyecto ganador o por lo menos la posibilidad de pasar a la siguiente etapa de filtros y si es al contrario sus factores determinantes sean corregibles o mitigables muy bien acá está el ejemplo donde este es el instrumento sin aplicar acá está como en blanco como pueden ver lo dimos en los diferentes factores está el factor económico en el cual se le consulta si es un negocio rentable que le permita recibir las ganancias y si también tiene un buen manejo de la contabilidad del emprendimiento conforme ya contestando si o no aplica parcialmente y no pasamos a los factores sociales que se toma en cuenta si la mujer que está participando tiene responsabilidad tanto de cuido domésticas en el desarrollo del emprendimiento es decir si cuenta con el apoyo por parte de su núcleo familiar en esas actividades y si se encuentra motivada en el emprendimiento algo más como más personal como bien lo dice un factor social luego los factores que están relacionados con este proyecto por ejemplo si posee metas claras si tiene un plan de acción si el proyecto se encuentra formalizado o en vías de formalización si se ha recibido capacitaciones relacionadas con el emprendimiento si tiene un nicho de mercado definido si considera que su propuesta es innovadora a comparación de otras y si cuenta con un espacio físico para desarrollar las actividades pertinentes del emprendimiento y por último están los factores de seguimiento si se le dio un acompañamiento posterior al haber resultado ganadora si se le incluyó en alguna actividad en la que pueda promover el encadenamiento productivo es decir si puede compartir con otros emprendimientos y si se le habrán dado capacitaciones de parte del INAM ya sea de contabilidad de marketing digital en realidad así como en abordando lo que son los TIC entonces se van marcando como en cada uno de los cuadritos asegurándonos de que no que tengamos todo bien ordenado sin repetir digamos para que las calificaciones salgan bien y por lo que vamos a ver entonces un ejemplo de ya el instrumento aplicado eso es una mujer con un proyecto productivo se va marcando en las casillas al último se tiene un 67,5 nos vamos a la derecha que está la escala de probabilidad de éxito y encontramos que ese proyecto está entre 60 y 89 en donde la probabilidad de éxito es alta ¿cuál es la probabilidad en cuanto a los resultados de la medición de éxito para los proyectos ganadores de co-mujeres a través de la aplicación del instrumento anteriormente explicado contamos con la participación total de 103 proyectos de los cuales 89 se encuentran activos en la actualidad y solo 14 están inactivos la edad promedio de las mujeres que lideran estos proyectos fronda los 46 si nos limitamos solamente a los proyectos inactivos el promedio sigue un poquito siendo de 49 y en general la mayoría de mujeres cuenta con primaria completa o secundaria incompleta aquí se muestra la cantidad de proyectos distribuidos por año en el que resultaron ganadores observamos que la mayoría de proyectos resultó ganador en el 2014 donde tenemos 25 proyectos en total posteriormente 2016 con 22 proyectos y luego 2017 y 2020 con 19 proyectos en total aquí se presenta la distribución de los proyectos participantes por región importante mencionar que tenemos tuvimos participación de todas las regiones ciento central occidente donde se ubica la mayoría de proyectos y chorotega la minoría entrando propiamente a los resultados de la aplicación del instrumento a los proyectos ganadores de con mujeres que se encuentran activos encontramos que la puntuación más baja es de 36 lo cual lo ubica dentro una probabilidad de éxito regular esto con base a la escala del instrumento elaborado es decir no tenemos ningún proyecto con con probabilidad de éxito nula ni baja la puntuación más alta fue de 100 lo cual quiere decir que tiene una probabilidad de éxito muy alta y el promedio general de éxito es de 74 por ciento lo que indica que la mayoría de proyectos ganadores de con mujeres activos tienen una probabilidad de éxito alta aquí se muestra la distribución de las diferentes probabilidades de éxito que tiene cada proyecto según el año que resultó ganador y la región como se mencionó la mayoría de proyectos es alta se evidencia por el color azul y hay diferentes proyectos con probabilidad de éxito alta en diferentes años y regiones lo cual indica que el año ganador o el año que hubo la región no es un factor determinante para el éxito de un proyecto al realizar la aplicación del instrumento se muestra que los factores que se encuentran frecuentemente más presentes en esos proyectos son aquellos relacionados al bueno el hecho que el negocio genera ganancias es decir ese dinero extra para poder solventar sus necesidades básicas incluso más allá el tener un buen manejo de la contabilidad también tener objetivos claros su mercado de meta definido producto o servicio innovador o diferenciador de los demás tener capacitaciones relacionadas al proyecto que desenvuelvan tener un espacio físico adecuado para desarrollar el proyecto así también como el apoyo del núcleo familiar en diferentes áreas del proyecto de su vida sea del desarrollo del emprendimiento de responsabilidades de cuido o bien no tenían ninguna responsabilidad de cuido y también de labores domésticas por último tenemos la motivación personal para llevar a cabo el proyecto en el cual todas las mujeres afirmaron tener una motivación para continuar su proyecto ya sea completamente siendo 93% del total y solo 7% indica sentirse motivadas parcialmente indicamos como factores como oportunidad de mejora aquellos que presentaron un nivel un porcentaje más alto en cuanto a su ausencia en relación a los demás factores en esos encontramos lo que es el plan de acción el tener un plan de acción la formalización del proyecto también el seguimiento recibido posterior a haber sido ganadores en el cual también con base a las entrevistas realizadas algunas indicaron que el seguimiento no fue lo que esperaban así mismo las capacitaciones por parte del INAM o bien invitadas por el INAM y la participación en actividades en cadenamiento productivos con respecto a la medición del éxito para los proyectos ganadores que ahora se encuentran inactivos estos son solamente 14 y la mayoría de mujeres indicaron que ya no realizan su proyecto ya sea por problemas de salud a la situación económica del país ligado a lo que fue la pandemia lo que es la pandemia la falta de equipo adecuado el costo elevado de materia prima y los insumos a los resultados obtenidos con respecto a la aplicación de ese instrumento tenemos que la puntuación más baja fue de 21 que sería el único proyecto que está dentro de un nivel de probabilidad de éxito baja y la puntuación más baja más alta es de 92 lo cual es el único proyecto dentro del nivel de éxito muy alto el promedio de éxito general resultó de 63% lo cual quiere decir que igual esos proyectos que ya no se encuentran activos tienen una probabilidad o tuvieron una probabilidad en su momento de éxito alta en modo de resumen tenemos los hallazgos de la medición realizada de esos proyectos ganadores de FOMUJERES se muestra como los factores más presentes son los que relacionados a la parte económica y los sociales según el instrumento elaborado y aquellos factores relacionados al proyecto y la etapa de seguimiento son los que tienen aspectos para mejorar y por último se determinó que la región ni tampoco la edad determina el nivel del éxito que un proyecto podría tener En relación con la caracterización de las mujeres no seleccionadas mediante formularios y entrevistas se obtuvo la respuesta de 619 proyectos donde 575 están activos y 44 no están activos el nivel académico de las mujeres no seleccionadas tanto para proyectos activos como inactivos es de secundaria completa los proyectos activos la edad promedio es de 41 años y la edad promedio de los proyectos inactivos es de 38 años ahora tenemos ahora tenemos lo que es la medición de éxito de los proyectos no seleccionados de mujeres activos según un instrumento creado la puntuación más baja es de 15 eso quiere decir que se encuentra en una escala de posibilidad de éxito baja según un instrumento realizado la puntuación más alta es de 76 por lo que su probabilidad de éxito es alta y la puntuación promedio es de 56.3 por lo que la mayoría de los proyectos no seleccionados activos tienen una probabilidad o una posibilidad de éxito regular ahora en la siguiente diapositiva se puede ver lo que son los factores de éxito de los proyectos no seleccionados activos y tenemos los siguientes los primeros son los factores de éxito presentes que son aquellos que más del 50% de las mujeres los tienen entre estos cabe mencionar un buen manejo de la contabilidad objetivos claros mercado meta definido producto servicio innovador estas dos últimas podrían estar relacionadas ya que la mayoría de los casos quienes tienen una propuesta innovadora cuentan con un nicho de mercado definido tal es el caso de una mujer vecina de la abuelita quien cuenta con un prendimiento de cremas ultramitantes que se gustan las necesidades de las personas que están destinadas a la enfermedad de psoriasis por lo tanto tienen un mercado bastante limitado el siguiente factor es la capacitación relacionada al proyecto algunas mujeres mencionaron que se dieron con el INAO con el INAH con el MAC con el café limas también cuentan un espacio adecuado un apoyo del núcleo familiar y la motivación a pesar de que algunas mujeres mencionaron que la pandemia fue un gran desmotivante dentro de los factores como oportunidad de mejora se encuentran que el negocio no genera ganancias extras o no tiene una buena rentabilidad esto se puede relacionar con una observación realizada por una vecina de Guadalupe la cual indica que el emprendimiento solo le genera ganancias extras durante temporadas altas la formalización del mismo tal es el caso de una mujer entrevistada que tuvo el emprendimiento en regla pero por el asunto de la pandemia se fue el local y ahora solo brinda como servicio express o para pasar a recoger también otro factor como oportunidad de mejora de la falta de información para participar en FOMUJERES los trámites excesivos para acceder a FOMUJERES y la falta de experiencia de seguido tenemos lo que es la medición de éxito de proyectos no seleccionados de FOMUJERES inactivos de un total de 619 proyectos no seleccionados solo 44 se encuentran inactivos para evaluar la probabilidad de éxito de los proyectos inactivos se realizó una medición con una escala de 1.76 excluyendo los factores de seguimiento la puntuación más baja fue de 18.5 por lo cual su probabilidad de éxito es baja la puntuación más alta fue de 66.5 por lo cual la probabilidad de éxito es alta y la puntuación promedio es de 48.5 por lo que la mayoría de los proyectos no seleccionados inactivos tienen una probabilidad o una posibilidad de éxito regular al analizar esta información obtenida se evidencia que tanto para los proyectos activos como para los proyectos inactivos el promedio de probabilidad de éxito es regular además ninguno de los proyectos evaluados resultó tener nulas probabilidades y solo muy pocos tuvieron bajas probabilidades dentro de las razones por las cuales los proyectos se encuentran inactivos están no haber ganado con mujeres entonces no cuentan con ese capital la situación económica del país la pandemia la falta de equipo adecuado y las trabas a la hora de formalizar el proyecto y por último tenemos lo que son los hallazgos sobre la percepción de mujeres para los proyectos no seleccionados presentado por los factores establecidos según el instrumento de medición de éxito realizado entonces tenemos en primer lugar los factores económicos que para los proyectos no seleccionados cuentan con estos factores con respecto a los factores sociales hay una deficiencia en lo que es el apoyo familiar para los factores relacionados al proyecto el plan de acción y la formalización son factores que presentan oportunidad de mejora y por último al ser proyectos no seleccionados esta última sección de factores que corresponde a los factores de seguimiento no les implica para ir cerrando a las conclusiones que logramos llegar tenemos que bueno se logró hacer una definición de éxito para los proyectos de FOMUJERES que no existía desde la perspectiva de las personas usuarias que implican en este caso las dimensiones tanto económicas social y lo que es del proyecto siendo como lo habíamos mencionado anteriormente esta definición de éxito también que los proyectos son considerados exitosos no bueno en su gran mayoría por las mujeres no porque genere ingresos excesivos sino por lo realizadas que se sienten ellas con sus emprendimientos de estarlo desarrollando en ese momento además se estableció un instrumento que valía los componentes básicos de un proyecto que en este caso un proyecto debe tener para funcionar desde una perspectiva de género y además de la perspectiva de estabilidad económica para generar rentabilidad que propicie de forma adecuada su sostenibilidad en este caso en el tiempo esta herramienta será de utilidad para las personas funcionarias que les permitirá apoyarse en el resultado que obtengan de la herramienta y también su criterio experto claramente y así lograr determinar la variable determinar la variabilidad o la viabilidad más bien dicho del emprendimiento y los factores que se pueden corregir esto a corto plazo en cuanto a los factores determinantes como los más frecuentes tenemos que la motivación personal el apoyo del núcleo familiar esto en cuanto a las tareas relacionadas al hogar responsabilidades de cuido y más el contar con objetivos claros y un nicho de mercado definido es muy importante así como una propuesta innovadora seguidamente tenemos el siguiente cuadro comparativo donde vemos los niveles de éxito de los proyectos de FOMUJERES que rondan un 74% siendo una probabilidad de éxito alta en comparación a los no seleccionados con 53% y vemos en relación a la definición de éxito que se estableció que un 93% de las emprendedoras consideran su proyecto exitoso esto en los proyectos activos en comparación de los 75% de las mujeres que no fueron seleccionadas que consideran igualmente sus proyectos exitosos ahora el siguiente cuadro nos muestra los factores en común o presentes en ambos escenarios tanto ganadoras como activas como no seleccionadas pero que también continúan activos como vemos factores muy muy similares que poseen ambos escenarios son que son el buen manejo de la contabilidad que es básico para que un proyecto sea exitoso este otro factor es el tener un plan de acción con objetivos y metas claras el producto innovador o su servicio innovador y un dato muy importante es el espacio físico adecuado para desarrollar el emprendimiento y como lo mencionamos el apoyo familiar que es muy importante el siguiente cuadro nos muestra que hay factores por reforzar en estos escenarios también que son oportunidades de mejora por así decirlo que se necesita más un acompañamiento cercano y frecuente a las emprendedoras y a los emprendimientos el apoyo con los trámites que deben realizar para poder para poner en regla sus negocios que les permiten en este caso crecer y salir de la informalidad como recomendaciones una muy importante es el continuar y reforzar el programa de FOMUJERES ya que evidentemente es de gran ayuda para miles de mujeres que desean emprender contribuyendo así al fortalecimiento del emprendimiento de la mujer y su autonomía económica también se recomienda el fortalecimiento de articulaciones con otras instituciones tanto gubernamentales y privadas para crear convenios que vayan direccionados a mejorar el acompañamiento y seguimiento de los proyectos acerca de las capacitaciones se recomienda primeramente realizar evaluaciones a aquellos temas en que las mujeres necesitan mayor formación como es el tema de contabilidad finanzas marketing y el uso de básicamente tecnologías ya que así es como bueno así es así lograrían no sé un esfuerzo conjunto con otras instituciones para lograr llevar estos espacios de capacitación especialmente a zonas alejadas que a las mujeres se les dificulta llegar por así decirlo y en función y como dato extra de acuerdo a los comentarios provenientes del cuestionario se sugiere realizar una evaluación en cuanto al servicio de atención que se brinda en los diferentes canales de atención del INAMO en este caso para concursar a Enfo Mujeres esto debido a la insatisfacción que manifiestan algunas mujeres ganadoras como como no seleccionadas bueno en este caso como no las seleccionadas con respecto a la atención y la guía recibida en el proceso más que todo de inducción y seguimiento para que puedan llevar los formularios y y llenar también los todos los documentos que se les solicitan eso sería todo muchísimas gracias muchísimas gracias a las personas estudiantes quienes han hecho la exposición de los principales resultados que esperamos sean de gran utilidad para el INAMO ya se vio que se hizo un trabajo bastante interesante ya ahorita María Esther quien es la coordinadora el departamento nos dará las palabras de cierre para esto me gustaría en este momento entonces abrir el espacio de preguntas o comentarios que las personas gustasen hacer en este momento entonces si hay alguien interesado en una consulta o un comentario pues les estaríamos cediendo la palabra leonardo leonardo levantó la mano si creo que se quedó ahora sí adelante don leonardo si gracias bueno en primer lugar felicitar el trabajo realizado y los y esta evolución de los de los resultados que es muy interesante como como vemos en en este espacio la docencia verdad todo el proceso de enseñanza aprendizaje que ustedes han tenido en la universidad la investigación en función de la acción social entonces ahí vemos los tres pilares universitarios al servicio de la comunidad y agradezco también y felicito el profesionalismo con el que presentaron los resultados y pues como profe no no puedo evitar haberme hecho la consulta y quisiera escucharles de la vivencia de ustedes verdad como investigadores como investigadoras el relacionamiento con estas con estas mujeres entonces quiero oír la vivencia de ustedes y también porque recordemos que el trabajo comunal universitario no es verdad no se reduce a las 300 horas para cumplir el requisito de graduarse verdad sino que es parte del proceso de formación de cada una y cada uno de ustedes entonces quisiera no sé dos o tres de ustedes que me cuenten la experiencia desde su corazón desde su realidad si conocían o no verdad que les resultó a ustedes haber realizado este trabajo bueno de mi parte no conocía de FOMUJERES hasta ese momento ahora ya conozco un montón más la experiencia creo que bueno lo que me gustó mucho fue el poder conocer las mujeres realmente eso me gustó mucho porque hay emprendimientos muy muy interesantes había una incluso en Alajuela que hasta me invitó a comer tilapias y todo ahí porque tienen un proyecto como de acoponía entonces hacen hortalizas y con la misma agua es la que tienen las tilapias muy interesante conocer diferentes historias esa me encantó también por otra parte hay algunas historias que algunas mujeres se abren un poquito más con uno y cuentan algunas cosas un poco más tristes y yo sentía como qué puedo hacer para ayudarlos pero si hay que tratar de objetiva es una investigación pero siento que por esa parte también la parte social y emocional a mí de poder de querer ayudar más me motivó también en esa parte pero sí muy bonito y me gustó mucho conocer otros proyectos y ayudar también a esas conocer y que las mujeres se sientan que las estamos escuchando porque muchas sentían también felices de ah bueno qué bonito que les vaya muy bien este proyecto y me gusta que nos estén tomando en cuenta y ojalá que sea de mucha utilidad entonces siento que se sentían escuchadas también por ese sentido y creo que bueno sería de mi parte yo personalmente también aprendí demasiado porque quizás uno en las clases ve la teoría pero ya cuando uno sale a experimentar y hacer y informes y entrevistas ya sabe uno cómo hacer esas cosas porque yo creo que en las clases tal vez es un poco más teórico no tanto práctico también la experiencia de las entrevistas fue muy gratificante porque también uno ve estadísticamente hablando que las mujeres históricamente siempre hemos estado en desventaja siempre ha habido como esta desigualdad de género entonces ya ver como la experiencia y las vidas reales de muchas mujeres también es como un poco nos abre como el panorama un poco también gracias stefani alguien más bueno yo personalmente lo que me encantó fue las entrevistas que hicimos a las señoras la verdad que uno se da cuenta que son personas tan hay historias que uno se da cuenta que son tan tan dignas de admirar y que tienen tanto que uno podría aprender en realidad hay señores sumamente cálidas sumamente que además de la entrevista nos llenaban de buenos deseos de un montón de cosas bonitas de historias de consejos y demás entonces la verdad sí queda mucho que rescatar de ese PSU y mucho aprendizaje muchas gracias muchas gracias don leonardo doña rebeca adelante sí a mí me quedan unas preguntas más acerca de mujeres que pensé que ustedes han aprendido muchísimo de esto y entonces me las podrían aclarar porque estaba ahí estudiándolo y bueno me pareció un proyecto muy interesante pero no no entendí si terminó en el 2021 y hasta ahí no encontré nada como que me me dijera si es algo que siempre está que cada año hay una convocatoria o si fue que ya cumplió con su vida luego cuando entré al proyecto yo estaba pensando que eran estos fondos no reembolsables puramente para el financiamiento de iniciativas productivas pero me pareció bien bien inesperado encontrar ahí también déjenme buscar esto que hay una categoría para proyectos en defensa de los derechos de las mujeres no es que les vaya a hacer una pregunta sobre eso pues yo sé que ustedes se han de haber sentado en los proyectos que son más bien las iniciativas productivas pero bueno igual les iba a dejar por ahí la pregunta si estudiaron algunos si habían de estos proyectos y si los estudiaron y bueno eso me llamó mucho la atención porque porque aquí más bien apoyaban también proyectos que promuevan asociatividad defensa de derechos procesos educativos más bien asuntos que tienen que ver con con incidencia de acompañamiento eso me llamó mucho la atención y luego probablemente un poco en la línea de don Leonardo también y también como profesora cuando los escucho y les veo la presentación que me parece les felicito una presentación muy sopesada donde se nota que hay una gran cantidad de trabajo muy bien presentada pero a mí me gustaría también escucharles contar sobre esas conclusiones ya que don Leonardo les preguntó sobre sus experiencias pero más bien sobre esas esos resultados esas conclusiones un poco en sus propias palabras y con esto quiero decir que ustedes nos presentaron exhaustivamente estos datos y los datos son de suma importantes para respaldar lo que lo que hacemos y justamente yo creo que que ustedes estaban aquí aportándole a Linamo a recopilar todo esto que respalda lo que se intenta hacer con el proyecto pero me gustaría escucharlos también contar estos resultados así muy tal vez más coloquialmente en sus propias palabras que concluyen ustedes de estos datos también y de todo este proceso que vivieron en digamos la preparación y el hacer la investigación que ustedes ahora como personas expertas que son en todo esto podrían también como dejarnos ahí esas conclusiones desde desde lo personal de cada una de ustedes bueno en relación con lo que son proyectos en defensa de los derechos de las mujeres si si tratamos mucho de contactar a muchas a muchos proyectos de defensa en realidad son muy pocos los que hay por eso se nos complicó un poco por ahí entrevistamos como a 5 entonces no es como una cantidad significativa pero si de hecho estábamos hablando en las primeras entrevistas al INAMO nos comentaba lo mismo que quizás no hay mucha participación de los proyectos de defensa esto lo preguntaba también porque tal vez uno no sería el lugar a donde iría porque no es indicativo de eso en primera instancia pero como encontré eso y conozco diferentes proyectos organizaciones que podría interesarles quería también pasarles el dato justamente porque creo que no de pronto no sería tan visible para ellas el saber que existe eso entonces no sé si ahí habría también algo con la divulgación o casi como llegar a estas organizaciones que trabajan en pedo de la defensa de las mujeres organizaciones más educativas o qué sé yo como irlas casi que a buscar verdad porque me parece más difícil de entender esto de FOMUJERES como algo que podría de lo que podrían también verse beneficiadas sí tal vez ahora aquí está doña María Esther quien es la encargada de FOMUJERES entonces tal vez ahorita después de que los chicos terminen la ronda de las respuestas que nos de las preguntas que le hace doña Rebeca podría referirse un poquito más que aquí ya tenemos a la coordinadora del programa verdad quien así en detalle puede darle esa información de primera mano y también se puede hacer el vínculo de conexión del contacto para posteriormente hacer más acciones en caso de que así se tenga bien sí tal vez aportando un poco a la parte del proyecto en defensa de las mujeres sí recuerdo una entrevista bueno como dos donde indicaron que sentían que aún no estaba muy diferenciado como la ayuda brindada a los emprendimientos productivos y las de defensa de las mujeres y otro fue algo bastante específico porque era sobre derechos digitales entonces ella se indicó que en esa parte no hay no encontró como mucho no hay como un financiamiento tal vez un área tal vez ahora más adelante también le no me puedes explicar pero el comentario de esa mujer fue que en temas de derechos digitales en cuanto a la mujer no hay todavía no es algo muy estudiado entonces que ellos también están promoviendo o ponían como consejo abrirse también en esa área digital de derechos digitales en relación con las conclusiones el seguimiento fue un aspecto muy importante que mencionaron bastante las mujeres a las que entrevistamos y también vieras que conversamos con María Esther en una reunión pasada que estaba eso como que tal vez las mujeres no sabían si ganaron o no no sabían cómo accesar a la información pero que sí se publicaba nada más que no ellas de su parte tampoco daban el seguimiento de entrar a la página ver si quedaron ver si no si no digamos si hay alguna área de mejora porque sí conocemos que en las bases de datos está la razón por la cual no quedaron creo que se quedó pegada pero a lo que se refería Estebanía es que en las bases de datos sale la razón de la por qué la mujer no resultó ser seleccionada digamos por ejemplo que le faltó algún papeleo que le faltó algún permiso o algo así sin embargo a la hora de hacer la entrevista las personas hasta la misma bueno pasó una de las respuestas que decía que nos comentaba que ella no sabía que no había sido resultado ganadora sino fue porque nosotros le dijimos o sea fue como ah no resulté ganadora ¿no? y entonces es tal vez hacer el acceso a eso porque lo que comentábamos en la reunión es que ellas deben de fijarse en la página pero tal vez unas se dieron cuenta por la amiga o porque estaban en no sé en una manualidad y dijeron bueno llenen este formulario para participar y además no todas se dieron cuenta de forma de la página digamos en línea o muchas por la edad no manejan lo que es la tecnología o así igual sabemos que para el INAMU no tienen el personal para dedicarse solamente a eso a tantas mujeres de decirles bueno no resultó ganadora por esto no resultó ganadora por esto sino como tal vez ver a cuál herramienta sea como un intermedio entre tanto la institución como las mujeres que no han sido seleccionadas y bueno acerca de las capacitaciones me gustaría como comentar un poquito que bueno algunas mencionaban que no no habían recibido ninguna capacitación del INAMU y otras decían que sí pero que no estaban enfocadas en el emprendimiento o sea que le funcionaban pero como por decir las hijas medias entonces tal vez esas capacitaciones se enfocaban más en las necesidades en ese sentido ¿verdad? tampoco es que vamos a ver una capacitación a esta mujer otra a esta otra a esta no más en general pero sí como enfocados más en las necesidades creo que las conclusiones no sé si tal vez María Fernanda hay un poquito no sé si se contestó por completo pero de mi parte como conclusiones tal vez del proyecto primeramente lo de la definición fue interesante construirlo porque como indicamos intentamos tomar en cuenta qué decían verdad las personas funcionales del INAMU la unidad ejecutora las unidades regionales cuál era su visión de un éxito para un proyecto notamos verdad que tal vez el lado del INAMU es un poco más económico y del lado de las mujeres cuando preguntamos qué es éxito era muchísimo más emocional muchísimo más como verdad como esa judía de que estoy luchando verdad de que porque mi proyecto está activo ya eso es un éxito no importa verdad qué cantidad de dinero me da pero me está dando de comer quizás no excede verdad y puede ser que yo con super lujos pero ya para mí es un éxito y fue lo que intentamos con este proyecto hacer tratar de unir ambas ambas perdón digamos que sí ambas visionas las tres visionas las unidades regionales y la unidad ejecutora del INAMU y la parte de las mujeres que diferencia en esa parte una visión un poco más económica y la parte de las mujeres más social al aplicar el instrumento para mí lo que más me llevo es la parte de la formalización es un punto donde les cuesta mucho tal vez tampoco no hay mucha guía y también el costo de formalizar un proyecto porque ellos dicen aquí está pero no puedo renovarlo porque vino la pandemia ya el proyecto se me vino verdad con menos ganancias y no he podido renovar esta patente no he podido renovar esto en Hacienda un caso en particular era porque ella estaba en una zona como en Boruca que es como una comunidad indígena verdad y ella no es Boruca entonces la sociedad o la lente de desarrollo ahí tenía que darle a ella el visto bueno para que ella sacara los permisos entonces hay como un montón de factores que influyen pero en la tema de formalización sentí yo que eran donde tenían bastante dificultad en llegar a esa formalidad del proyecto yo de pronto tengo más preguntas ahí me dicen si tienen que terminar pero yo puedo seguir conversando con ustedes verdad porque también noté algo que me llamó la atención fue que en una en una primera división de los años el perfil de las mujeres que pedían estos o bueno que concursaban para estos fondos era bastante distinto al perfil que lo pidieron en una segunda mitad verdad las primeras eran casi que sin colegio terminado me parece era la mayoría creo que el porcentaje de jefas de hogar era similar pero en la segunda parte todas eran mujeres que habían terminado secundaria y hasta terminado estudios universitarios verdad entonces pues pues nada más me me llamó la atención eso y no sé si si ustedes tienen como más información acerca de por qué porque hay esa como división tan distinta entre un grupo de mujeres que aplicó esto en un momento y otro que aplica esto en otro momento y que al mismo tiempo parece que los resultados no cambiaban o sea había el mismo porcentaje de éxito entre un grupo de mujeres los primeros años digamos y el segundo grupo de mujeres entonces también me llamó la atención pues si querían referirse a eso si es que se hizo la distinción porque hicimos básicamente antes de la contraloría y después de la contraloría que en este caso se hizo una reforma en lo que es un poco por mujeres creo que dejó un poco de funcionar como era antes entonces por eso quisimos hacer esa distinción para ver más o menos en qué cambiaba y si cambiaba algo la verdad sí básicamente ahí lo que dice Estefanía para aportar un poquito es que en el 2018 si no me si no me falla la memoria o fue digamos llega la se ejecutan los fondos llega la contraloría general de la república hace una auditoría sobre el fondo establece una serie de recomendaciones en el 2019 no se hace a ver no se hace la convocatoria para aplicar estas disposiciones y después vuelve a haber ese FOMUJERES ya con esa aplicación de las disposiciones por eso es que se hace esa división yo tal vez doña Rebeca si gusta podríamos seguir para cerrar el evento digamos darle las palabras a María Esther seguimos luego con los chicos para hacer el conversatorio por los tiempos de agenda de algunas personas que se tienen que retirar con mucho gusto si lo tiene bien no porque la queramos cortar sino para cerrar el evento protocolar y poder seguir conversando con todo gusto si te parece claro que sí podemos conversar después gracias listo entonces ahora para ya ir cerrando esta actividad le daría la palabra a doña María Esther Vargas Vega coordinadora del departamento de desarrollo regional quien es la responsable del fondo para que nos pueda dirigir este mensaje de cierre bueno pues muchísimas gracias este muy buenas tardes estoy encantada me encantan las consultas que le han hecho porque me parece que eso permite que los los y las estudiantes puedan ir más allá de lo que ya ellas aprendieron que yo por lo que oigo verdad por la propiedad con la que ellas contestan este estoy intuyendo que ellas realmente se metieron de lleno en el proceso FOMUJER como todo programa es un programa nuevo que implicaba para los y las estudiantes adentrarse a un tema que tal vez no tenían de conocimiento y que no les era totalmente accesible y entonces cuando los escucho dar respuesta me parece que efectivamente los profesores los y las profesoras deben de estar muy contentas de ver que efectivamente hubo una interiorización de esta investigación por parte de estos compañeros que yo de primera entrada he de decir que lo sentí así desde el momento en que fuimos conociendo los resultados que nos iban aportando entonces bueno dicho esto para decirles que también me encantaría continuar verdad es muy muy rico también escuchar desde el otro lado de ellas cuáles fueron sus impresiones bueno decirles en primer lugar que tanto doña Adilia Caravaca Presidenta Ejecutiva del INAMU como doña Cindy Quezada Ministra de la Condición de la Mujer les agradece muchísimo este este aporte de la academia a la institución pública este me pidieron este que las excusara porque el día de hoy lamentablemente a esta hora tenían una reunión bastante crucial para el INAMU con una institución pública a raíz de un programa que el INAMU desarrolla y que les era imposible estar hoy aquí también las acompañaban las directoras y por lo tanto fue poco probable la participación a veces todo coincide como el mismo día y a la misma hora verdad pero de toda manera les externan el agradecimiento por todo el aporte de la academia como les digo a nuestra este a nuestro accionar accionar diario segundo este un caluroso saludo a doña Angélica a doña Rebeca a doña Leonardo a don Olman a don Alejandro a Sadán a los y las funcionarias que nos acompañan y por supuesto a los y las estudiantes que lo hicieron muy bien en su exposición del día de hoy y que este en realidad les agradezco muchísimo el espacio y toda la investigación realizada con con algunos de ustedes ya hemos tenido algunos acercamientos desde hace algún tiempo así que desde el Instituto Nacional de las Mujeres y desde Desarrollo Regional les agradezco muchísimo a todas las personas que mencioné por este siempre esta cercanía y esta posibilidad de trabajo conjunto que hemos tenido en ya adentrándome concretamente en la investigación en el estudio realizado por los y las compañeras a mí me gustaría este decir este que bueno el periodo que ellas investigaron fue un periodo bastante amplio se concreta en el 2013 pero la primera convocatoria los resultados se realizan en el 2014 o sea que los y las compañeras abordaron desde el inicio con mujer hasta el 2021 que fue la última convocatoria y solo aprovecho para decir doña Rebeca que este es un programa constante en el INAMU desde el 2014 hemos tenido 12 convocatorias hasta el día de hoy y la idea es continuar porque el fondo tiene un 4% del presupuesto ordinario del INAMU para desarrollarlo para ejecutarlo cada año solamente que ahorita estamos también en un proceso de análisis y va a cambiar la forma que ha venido desarrollándose hasta el año pasado fue a través de concurso público convocatoria pública pero a partir de el próximo año muy probablemente cambie el modelo de gestión a raíz de una evaluación que se hizo con el objetivo precisamente desarrollar algunas acciones de mejora en términos de este periodo tan amplio me parece que lograron abordar y recopilar muy bien algunas hipótesis que nosotras veníamos manejando a lo largo de estas convocatorias y que precisamente los datos recopilados por los y las compañeras nos permiten darle ya cuerpo a esas hipótesis que teníamos y fundamentarlas con datos que este ya por ahí nos imaginábamos pero que ahora sí podemos fundamentar con datos de que efectivamente algunas cosas que pensábamos este estábamos bien encaminadas en esas este conclusiones a las que estábamos llegando en ese sentido nosotros le pedimos a este grupo de estudiantes una definición de éxito de los proyectos FOMUGED y vieran que yo tengo que reconocer aquí la escucha atenta de estos este compañeros que lograron captar muy bien lo que nosotras este de alguna manera queríamos y le pedimos a ellas que no fue nada fácil verdad era cómo definir éxito para las mujeres emprendedoras no estamos hablando de las grandes empresarias o de la política económica este verdad prioritaria en el país no estamos hablando de ganancia nada más de cuánto este dinero me genera y qué tanto este puedo yo asociar ese dinero en términos de manifestaciones que digan que mi negocio es muy productivo lo que le pedimos a ellas era que definieran este un concepto de éxito desde estas mujeres emprendedoras que no necesariamente la ganancia era lo que más las estaba este caracterizando como mujeres exitosas emprendedoras exitosas y yo creo que ellas logran hacer esta vinculación muy interesante es ese aspecto económico que tiene que estar verdad porque si no me da esa plata tampoco voy a estar trabajando para nada verdad pero es este aspecto económico en términos de ganancia estos aspectos sociales que ellas lograron incorporar que tiene que ver con motivación con apoyo familiar con condiciones familiares con cantidad de hijos e hijas o personas dependientes y este lo que tenía que ver con la satisfacción personal y el crecimiento personal a nosotras nos gustó muchísimo cuando escuchamos esta definición porque nos parece que lograron este conjuntar tres aspectos que no necesariamente se conjuntan nosotras al inicio tuvimos muchas este conversaciones con ellos y ellas y les decíamos bueno es que probablemente que es para usted ser exitosa de ganar mucho dinero tener una casa grande permitirme ciertas comodidades a raíz de ese ingreso que tengo bueno pero no necesariamente para las mujeres emprendedoras de FOMUJER esa era la definición de éxito y creemos que lo lograron muy pero muy bien y que además nos permite tener una definición de éxito muy diferente a la que usualmente manejamos reitero de acuerdo con el orden económico y los estándares de esas economías ¿verdad? que hemos tanto puesto en marcha en nuestro país entonces desde ahí creemos que esta definición de éxito estuvo muy bien lograda para este grupo de estudiantes y que a nosotras como institución nos dio ya un parámetro muy interesante además ellas tuvieron la posibilidad de generar un instrumento de trabajo que vamos a poder aplicar posteriormente con mujeres de FOMUJERES ganadoras y no ganadoras en términos de que podríamos a partir de ahora considerar como un proyecto exitoso o con posibilidades de crecimiento que no sea solamente el que yo tenga cierto producto innovador el que me va a permitir a mí decir que yo voy a tener un proyecto potencial sino que hay otros factores que me nos van a decir a nosotras que ese proyecto puede ser potencial en la búsqueda de nuevas mujeres emprendedoras ganadoras de FOMUJERES la otra cuestión que me pareció sumamente importante es que lograron incorporar algunos factores de género ¿verdad? que esto es un poco más complicado probablemente si la investigación hubiera sido desde el MEI o desde el INA o desde el IMAS hubieran sido otros los factores o hubiera habido carencia de estos factores de género el cuido ¿verdad? es fundamental en términos del tiempo disponible que yo como mujer tengo para poder desarrollar un proyecto productivo la cantidad de personas dependientes que yo también tenga y por supuesto el tiempo que a mí me ha quedado como para poder capacitarme para poder lograr un grado académico y que me genere a mí ciertas condiciones y herramientas para poder tener un proyecto exitoso esa inclusión de esos factores fueron muy buenos y están bien logrados porque desde el Instituto Nacional de la Mujer ninguna investigación tiene relevancia si no consideramos estos factores de género que son determinantes y que marcan una diferencia entre los hombres emprendedores y las mujeres emprendedoras el tercer elemento que nos parece a nosotras fundamental es este que incorporaron de poder valorar si las metas perdón si los objetivos del proyecto y las metas de la señora también constituían un factor determinante en el éxito del proyecto esto nos pareció que era sumamente importante y por último este aspecto que es central que es el de la formalización de estos proyectos porque la formalización es un factor que no depende únicamente de que yo tenga un un proyecto potenciable viable sino que tiene que ver también con lo que la institucionalidad pública me permite a mí lograr verdad porque la formalización está dada por la institucionalidad pública por el gobierno en su totalidad y no por mí como mujer emprendedora ese concepto de formalización determinarlo como una limitante que sabemos nosotros ya lo teníamos ahí un poco claro estaba siendo una limitación para las mujeres emprendedoras es muy importante poderlo fundamental porque nos va a permitir generar cambios en la política pública y ahí también es parte de lo que nos parece estar dejando información relevante la investigación para poder marcar diferencias con lo que tenemos actualmente en términos de política pública yo creo que en términos de utilidad para los estudiantes lo dijeron ya algunos y algunas de ustedes efectivamente un acercamiento de ellos y ellas a una realidad encontrarnos con esto de bueno qué es lo que realmente está puesto desde la institucionalidad pero cuál es la realidad de las mujeres cuáles son sus condiciones sus herramientas sus posibilidades este es importantísimo y darnos cuenta de que a veces decimos bueno es que no se emprende porque no se quiere hay muchos programas que pueden generar posibilidades pero las mujeres no se incorporan no ellas y ellos ya saben a través de lo que nos comentaron de las historias que compartieron con las mujeres que muchas veces se quiere pero muchas veces hay serias limitaciones este de todo tipo ¿verdad? sociales económicas y de género que no me posibilitan a mí tener todas las herramientas para poder emprender de la mejor manera entonces creo que para los estudiantes y las estudiantes probablemente como ellas mismas no los expresaron ahora fue de gran utilidad el poder acercarse desde aquí a nosotras desde la institucionalidad y particularmente yo siempre lo he dicho desde que empecé a tener una claridad mejor porque siempre lo he reconocido y se lo reconocí a Saddam cuando estaba con nosotras no conocían la utilidad de la administración pública soy muy muy clara en eso este y bueno el acercarnos el haber contado con Saddam este en nuestro equipo de trabajo no fue abriendo los ojos a esas grandes posibilidades entonces a veces uno ve la administración pública o cualquier administración bueno las de empresas y eso desde el lado del recurso pero desde la función de la administración pública uno lo ve como muy frío como muy allá muy en lo lejano bueno ya este hemos ido aprendiendo y lo tenemos muy claro que es una gran herramienta también para poder este desarrollar procesos que vean que interesantes no solamente desde la administración pública en términos de gestión administrativa de presupuestos verdad que también es muy valiosa y de lo que implica la institucionalidad sino también desde ese componente social en términos de si son mujeres emprendedoras tienen algunas potencialidades podemos colaborarles con esto de la contabilidad del manejo de las finanzas etcétera etcétera pero también desde otra serie de factores este más sociales que se lograron incorporar en esta investigación algunos este factores encontrados dentro dentro de este proyecto dentro de esta definición de proyecto de éxito nos va a apoyar a nosotras para conocer esos factores incentivarlos más y hacer la evaluación de los proyectos por ejemplo lo que tiene que ver con el buen manejo de la contabilidad efectivamente parece ser un factor determinante verdad este yo no no solamente quiero quiero tengo que tener la motivación de emprender sino que también tengo que adquirir algunas herramientas para hacerlo de la mejor manera el apoyo de la familia fundamental lo decían tanto las mujeres seleccionadas como seleccionadas activas el apoyo de las familias que de esa señora no tiene las mismas posibilidades de potenciarse la capacitación obviamente estamos clarísimas ahí es una herramienta sustantiva verdad para cualquier mujer que quiera emprender los objetivos claros el producto innovador ese es otro factor muy importante a veces las mismas señoras se molestan porque dicen pero yo hago artesanía porque no se considera una buena artesanía o yo vendo esto y porque no yo produzco esto y porque no se me vende bueno porque es que ya no basta solamente contener un producto sino tiene que ser un producto innovador tienen que agregarle un potencial a ese producto verdad nosotros lo vimos muy de cerca las compañeras de Fomujer cuando conversamos sobre artesanía por ejemplo bueno nos decía el Ministerio de Cultura es que ser los aretes que nos venden en la calle o en la playa este parece mentira son los mismos aretes que hay en cualquier cantidad del mundo vos vas a un país en Europa y encontrar la misma artesanía vas a Latinoamérica y la encontrás vas a México y la encontrás pero resulta que a ese a ese tipo de artesanía tienen que agregarsele cierta calidad y cierta innovación para poder hacerlo diferente para poder hacerlo un producto diferenciado que realmente atraiga al cliente para la compra y por último este otro factor que ustedes mencionaron como fundamental es el espacio físico y efectivamente eso también lo hemos comprobado trabajar desde la limitación más severa en términos de no contar ni con un espacio verdad para trabajar limita mucho el crecimiento del proyecto porque lo vemos en textil verdad con las costureras o lo vemos con las personas de repostería o de alimentos si no tienen una cocina propia si no tienen un espacio o por lo menos un cuarto costura verdad su proyecto se queda siempre como en la parte más más pequeña más imposibilidades de crecer entonces este a nosotras nos parece que estos elementos que ustedes pudieron encontrar similares tanto en activas como inactivas ganadoras y no ganadoras estos factores que he mencionado son este importantes para nosotras también desde FOMUG para poder evaluar los proyectos desde ahí es decir considerar estos factores para poder entonces ir midiendo la potencialidad de un este de un proyecto emprendedor o no con posibilidades de crecimiento básicamente es lo que nosotras que quisiéramos verdad como aportar decirles que este sentimos que nos aporta muchísimo esta investigación sabemos que era un trabajo comunal universitario verdad no 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 estamos hablando de una práctica profesional pero creemos que las compañeras y los compañeros lo hicieron muy muy bien y llegaron a ese estándar más allá digamos tal vez de lo que el requisito formal establecía así que reiterarle nuestra felicitación al equipo de estudiantes a los a los y las profesoras que los acompañan en este proceso y como institución pública agradecerle muchísimo a la academia por este tipo de este trabajos universitarios porque son de calidad porque nos aportan realmente al quehacer diario y este porque muchas veces las instituciones no tenemos la capacidad económica para pagar estudios yo creo también que es importante rescatar que ellos y ellas se enfrentaron a una cantidad muy importante de formularios que les devolvieron las mujeres verdad que en un primer momento no las teníamos tan claras de que iba a ser tal vez esa magnitud y que ellos muy profesionalmente asumieron este clasificaron analizaron y este a pesar de que me imagino les consumió muchísimo tiempo tal vez mucho más del esperado en esta investigación lo lograron y lo hicieron muy muy bien así que muchísimas gracias a la universidad de costa rica y muchísimas gracias a los y las estudiantes este por esta este por este estudio de caso este que para nosotras nos deja también grandes aprendizajes como les decía pero también nos permite fundamentar algunas de las hipótesis con las que ya veníamos trabajando así que muchísimas gracias muchas gracias doña María Esther por las palabras con esto damos para finalizado la entrega formal de los resultados de este estudio de caso que iniciamos ya hace más de un año es decir que el proceso de investigación fue arduo el trabajo de campo fue constante y nos adaptamos a la virtualidad porque todas las actividades relacionadas por los realizadas por las personas estudiantes fueron de forma virtual es decir que también hicimos esta adaptación para que la acción social llegara a todas las comunidades del país vimos que tuvimos una representación de todas las unidades regionales y de esta manera entregar el resultado que hoy este mi más como se los se los he externado mi más sincera felicitación para las personas estudiantes que hoy concluyen con esta entrega formal de rendición de cuentas al INAMO el proceso muchas gracias y buenas tardes bueno